No, 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 es que esto es una locura. Nunca había oído esto, nunca. Ya lo ves, eso es lo que está pasando en los terrenos de Juan. Ya hace varios días, yo me acabo de enterar. ¿Cómo lo supiste? Norma me contó, no quería decirnos nada para que no nos preocupáramos, pero lo que está pasando es bastante grave. No podemos quedarnos de brazos cruzados, es por el arma. No, espera, ¿es necesario que vayas? Porque sí tengo que apoyar a mi hermano y a mi sobrino David. La banda que se están enfrentando son bien picudos, ¿eh? No, yo sé, pero pues allá hay muchos vigilantes, vaqueros. Así a un ejército los apoya, es mi deber cumplir con ellos, proteger nuestros bienes que también nos pertenecen, ¿eh? Sí, 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 tiene razón, yo voy contigo. No, tú no vas a ningún lado, oye, María, no te quedas aquí. Encárgate de las cosas que tenemos pendiente en el centro de modos, que son bastantes, ¿ah? Espera, no. Un beso. Vamos. Pero, Oscar. Nada, nada, nada. ¡No, no! ¿Acaso no es trabajo nuestro, mamá? ¡Claro que lo es! En este momento no deberíamos estar acá discutiendo, sino apoyando a mi viejo. Si Juan David está ayudando, ¿por qué nosotros no podemos? ¡Danos las armas! No les doy ni un arma, ni un alfiler siquiera. Ninguno de los dos tiene permiso de tocar cualquier arma. ¿Quién? ¿Quién no lo prohíbe? La policía no nos exige andar desarmados. Se los prohíbe su mamá. A ninguno de los dos les conviene en este momento. Les ordeno que vayan ya a las caballerizas. ¡No! ¡No olviden sus compromisos ya! ¡No! Estamos en paz, sin saber qué pueda pasar. Con armas o sin ellas, vamos a ir a buscarlos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Si creen que no vamos a ayudar, me falta pelo para el moño. Jimena, hola. ¿Cómo estás? Sí, sí se lo conté. Es que no me quedó otra opción. Además, también creo que ustedes tienen derecho de saber lo que está pasando. ¡Se los robaron! ¡Sí! Eran varios caballos. En este momento están Juan y Juan David tratando de recuperarlos. ¡Espérate! ¿Alguna noticia? ¿Los encontraron? Nos encontramos con la camioneta. Comenzaron a dispararnos y, caray, alcanzaron a herir a Terencio. Espero que no esté grave. La policía se lo llevó, mijo. Esas ratas escaparon por la carretera. ¿Cómo ellos tienen los caballos? Bueno, ellos no tienen nada. Los caballos los tienen los que nos escoltan. Acaban de localizarlos. Van en un camión rojo, alejándose de San Marcos. Bueno, pues nosotros vamos a tomar el atajo de pozos azules. ¡Vamos, mijo! ¡Venga! ¡A ver! ¡Quietos! ¡Quietos ahí! ¡Bajen con las manos en alto! ¿Dónde pueda haberlos? ¡No se muevan! ¡Vamos! ¡Suelte las armas! ¡Erik! ¡León! ¡Erik! Señora Norma, tranquila, tranquila. No los busca ahí, que no están. ¿En dónde están? No, no me digas que se fueron con Juan y con Juan David. No, 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 no. Ellos no se fueron porque no encontraron las armas. Están en el comedor de los empleados. Tranquila. Vamos. Ustedes tienen la culpa de esta desgracia. Se reunieron y permitieron que esa pandilla de rateros entrara a la hacienda. ¿Son tarados o qué? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué no nos avisaron que hace dos noches estaban merodeando por los pozos? La verdad, nosotros no pensamos que eso tuviera importancia, joven. Ah, muchos de esas ahora andan por ahí cazando animales y nada más. Pues estaban cazando caballos. Gran imbéciles y se los robaron en sus narices. Ahí sí me perdona, joven. Pero los responsables son los vigilantes. Nosotras ahora estamos durmiendo y muchos no vivimos aquí. Para eso sí es bueno. Para eso sí es bueno, ¿no? Para andar de sapo como lo hizo con Rosario Montes. Eric, ya calma, te venimos por las armas. No, pero ¿por qué? Porque tenemos que rogarle a este inepto que nos dé nuestras armas. Las necesitamos y punto. Pues las cosas no van a ser como usted piensa, joven. Ahí se está de para arriba. Don Juan me tiene estrictamente prohibido entregarle a este depósito y yo no lo voy a hacer. Bueno, usted me obedece y le rompo la cara. Pues hábale, papá. Hábale. Yo, pues. Eric. Hábale, pues. León. Usted no tiene nada que hacer aquí en el comedor de los empleados. Déjenlos comer en paz. Ah. Solo queremos proteger a papá y a Juan David. Nos da miedo lo que pueda pasar. Pero ya hablé con ellos y las cosas se han solucionado. Así que, por favor, los dos. Afuera. Eric. Afuera. ¡Eric! Señora Norma, muchas gracias. Disculpen. Gracias. Qué descanso, por vida de Dios. Pensé que nunca volvería a verlos. No digas de eso, Juan. Cada ejemplar de esto cuesta un ojo a la cara, mira nomás. Bueno, pues, afortunadamente ya los recuperamos. Solamente tengo que checar a ver si además del estrés no tienen una lesión. Y que regresamos a las pesebreas. Creo que los tuvieron todo el tiempo en el camión donde los encontramos, ¿sí? Eso dijo la policía. Los bandidos estos escondieron en alguna casa de la región. Y hasta ahora vinieron a decir salir los muy tarugos. Les salió el tiro por la culapa. Pues, ni tanto así. Pescamos a los tarugos del camión, pero los principales se escabullaron. A mí me late que los vecinos de la región están involucrados. ¿Y si los ladrones estarán desfasados de hacendados? Pues, ¿entonces qué? ¿Ahora vamos a desconfiar de nuestra propia sombra? Ojo con esto, Juan, ¿eh? Tenemos infiltrados en la hacienda. No lo dudes. Voy a checar a los caballos. Corre. Es que todo esto me tiene de verdad muy preocupada. Hace mucho, mucho tiempo no teníamos este tipo de problemas en la zona, mi amor. Es que cuando los pueblos crecen, la inseguridad aumenta. También hay muchos intereses de por medio. Bueno, tampoco nos pongamos dramáticos. Simplemente hay que doblar la seguridad, reforzarla, estar más alertas y ya está. Lo interesante sería saber cómo podemos prevenir todo esto que está pasando. Pero ¿cómo? Nunca sabemos de dónde vienen los problemas. ¿Te refieres a nosotros, mamá? Tu mamá no lo dice por nadie en especial. Ya quiten esas caras largas que resolvimos el problema. Recuperamos los caballos. No, no. Es que si hubiéramos podido intervenir como queríamos, pues hubiéramos atrapado a los otros cuatro. ¿Cómo le hago para que entiendan? Le tienen que mantenerse alejado de más problemas. Ya bájale en tres rayitas. No se me hagan los superhéroes. La policía no pudo, y ustedes menos. A este paso vamos a estar atados de patas y manos toda la vida. Porque el lío del profesor Carreño está cada vez más enredado. No quiero más. Permiso. ¿Por qué? Teor, bro, como se tiene razón, yo tampoco estoy de acuerdo con su conformismo. Eric. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me esté temblar. Pero me sé sentir mujer.